hola hola espero que se encuentren muy 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 bien vamos a hablar de un temita que a veces nos llena de incertidumbre o nos hace hacer cosas incorrectas y es el sube y baja de las dietas extremas para nadie es un secreto que en internet podemos poner dieta para bajar de peso en dos días en una semana y aparecen infinidad de dietas normalmente las personas buscan un plan milagroso que les permita que perder peso en un tiempo corto y pues de una manera en la cual con un mínimo esfuerzo pero a qué precio tenemos eso al precio de la salud al precio de sentirnos mal al precio de que si perdemos mucho tiempo pero pues a nivel nutricional nuestro cuerpo se está depletando está perdiendo nutrientes y dónde queda entonces la enseñanza la enseñanza siempre va a ser importante aprender a alimentarnos bien aprender a tener un estilo de vida que saludable porque cuando tenemos un estilo de vida saludable lo podemos mantener durante toda la vida ok entonces qué quiere decir un plan de alimentación yo no estoy hablando de dieta porque la dieta lo que hacemos todos los días la dieta lo que yo como como yo el desayuno la merienda pero un plan de alimentación es como un programa que me permite a mí pues a enviar los hábitos o el estilo de vida y este es elaborado normalmente por un profesional de manera individual con sus condiciones con su estilo de vida con sus características físicas ok y que conlleva ese plan un proceso de aprendizaje para adoptar un estilo de vida saludable que me permite a mí hacerlo sostenible por toda la vida y que pasa además es importante aclarar que restricciones calóricas altas sin asesoría nutricional no es saludable no tiene consecuencias positivas en nuestro cuerpo ok porque ya le digo un plan de alimentación que me hace comer poco vivir con hambre con un poco aporte calórico este no va a ser adecuado a nivel de metabolismo porque porque esto es en lentes y eso hace que lleve un efecto negativo a largo plazo a nuestro cuerpo porque porque ya el cuerpo se lentece y todo lo que coma pues va a ser como un estado de emergencia un estado de estrés todo lo que como el cuerpo lo va a reservar entonces si de momento puede ser que pues empiece a funcionar pero a largo plazo no va a ser sostenible porque quien puede vivir solamente comiendo dos o tres tipos de alimentos en un plan no es no es nutricionalmente apropiado ok un plan alimenticio adecuado no se debe luchar contra el hambre constante eso lo tenemos que tener muy claro dietas de un solo o grupos de o de un reducido grupo de alimentos pues no son adecuados nutricionalmente va a traer problemas físicos y no son sostenibles y uno de los principales problemas es que no poder mantener ese peso perdido porque eso no es no se puede hacer por mucho tiempo va a generar estrés va a generar este frustración lo que conlleva a que los hábitos inadecuados no van a mejorar nunca entonces antes de iniciar una dieta de esas cualquiera es que podemos encontrar preguntémonos lo siguiente incluye todos los grupos de alimentos me permite comer cada tres o cuatro horas logra saciar mi apetito me aporta suficiente energía y nutrientes para todo lo que yo hago en el día puedo mantenerlo durante toda mi vida entonces una vez que tenemos nos hacemos esas preguntas analizamos si es equilibrada si es variada si es perdurable y pues es importante entender que cambiar hábitos no es sencillo pero poco a poco es menos difícil y pues adoptar un estilo de vida saludable nos va a traer grandes 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 beneficios y no olvidemos que lo más más importante es vivir de forma saludable y no hay una posición básica para eso más que un aprendizaje y un esfuerzo diario y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana